hola amigos hay lefi bienvenidos nuevamente a otro vídeo más se acaba guacamot guacamot se acaba amiguitos desgraciadamente pero viene la segunda temporada cuando exactamente me preguntas tú a mí pues yo me pregunto exactamente lo mismo pero de qué va a haber va a haber ya hay un tema ya hay todo sólo falta una fecha en específico y comenzamos guacamatos pero por el momento vamos a terminar esta serie y les dije en el vídeo pasado que les iba a enseñar todos mis dragón citos y pues aquí están ellos comenzando por este señor que es el dragón de el nether ok este dragón pues se obtiene y persiguiendo al nether no hay consigues al huevo como lo haces que el huevo pues nazca que nazca el dragoncito pues pones el huevo sobre bloques de netherrack y automáticamente empiezan a hacer cuando lo activas es un dragón que está muy muy guapo me gusta me gusta hasta así como muy escaboso pero pues está guapo me gusta me gusta el color es un poco un quieto lo tengo quieto porque si yo le quito este dice sí 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 se levanta y anda por todos lados por las noches a los zombies se los hacen comido de un bocado y a este pues no le he puesto nada todavía tendría que tener pues su armadura sus cofres para poder llevar cosas aquí le aparece un menú cuando tiene cofres y aquí si lo presiona aquí se libera puede usarlo cualquiera pero si yo lo tengo en rojo sólo puedo usarlo como lo dije antes la m significa que es un meo o sea uno macho un machini y cómo funciona pues fácil fácil hace montas y vuelas falta que crezca más pero me he fijado que en este mod se puede usar aunque esté así de chiquito mira 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 me doy vuelta en el dragón chale entonces está guapo está guapo me gusta es igual que los demás vuela muy rápido les digo a veces el servidor ni siquiera carga tan rápido con o sea como vuela el animal y también tira fuego un fuego bastante rojo juego del nether y pues ahí está ese es el dragón de el nether y vamos a continuar con este dragoncito que me gusta este dragoncito de aquí me gusta mucho es un dragón encantado este dragón pues honestamente no se tiene con conseguir un huevo en específico puedes usar cualquier huevo dragón que tengas lo único que tienes que rodear los con libros o con librerías mejor dicho y el huevo se torna de este color un color moradito lo guapo de este dragón es que le salen figuritas le salen cosas del cuerpo que son como como pues como cuando saben cuando están cantando algo en las librerías y salen con unas no sé como letras creo notas letras o algo así tengo la cámara así porque quiero quiero ponerlo debajo de él que es donde él está saliendo esas cosas pero lo malo es que está de noche vamos a hacer de día pero lo que me gusta de este dragón es esto si se fijan del cuerpo le salen como las letras que aparecen cuando no están en las librerías letras antiguas detrás que no puede leer pero está muy muy guapo este dragón me gusta mucho y pues sigue soltando esas mismas letritas a lo que tiene es dragón que la mayor como la mayoría pues tira fuego lo único que éste tira un fuego como que más esparcido porque está llegando hasta abajo está llegando hasta abajo está muy muy guapo este dragón vamos a seguir con el siguiente y este dragón es el de fire el dragón de fuego mira para acá eso eso es el dragón de fuego pues normal igual como los otros lo único que es un dragón que que se mira más no sé como no sé un charizard un charizard pero este tira fuego rojo también y este pues si se fijan no tienen ningún tipo de partícula saliéndole del cuerpo porque pues no es más que un dragón de fuego como haces este dragón de fuego pues pones un huevo cualquiera no importa el huevo o sea tiene que ser de la con obviamente pero cuando digo de cualquiera es porque puedes poner un huevo del nether pero si lo pones cerca de lava se transforma en un huevo de dragón de fuego o sea un tanto raro e incoherente podemos decirlo pero se transforma en ese dragón sólo esperas a que nazca cuando ya está pues ya ha nacido le das de comer pescado o carne y ya lo tameas es tuyo y es uno de mis favoritos de hecho es el primer dragón que tuve yo aquí en guacamole y es el dragón este dragón se llama moonlight dragon como dragón de la luna le digo yo un dragón de la luna le digo yo pero me gusta me gusta o sea es como un azul oscuro y luego le brillan las escamas está muy guapete igual les tira fuego aunque este juego lo tira como en bolas o sea pero pues no parece mucho fuego eso vamos en el que sigue con el que sigue amiguitos uno de los que me gusta más a mí está muy guapo es el dragón de el hielo y de hecho es hembra está acá como haces este dragón tiene los copitos de nieve dibujado como haces este dragón pues simple sencillamente pues pones el huevo arriba de él de nieve y se transforma en un dragón de nieve está muy bonito tira a copos de nieve pero pues para ya no estar aquí montándome y enseñándoles lo que cada uno tira porque son varios les puedo decir que está muy guapo me gusta me gusta menos y yo me monto en él venga déjame montarte y me elevo porque no quiero atacar a los otros dragones tira tira hielo lo que tira es hielo entonces el dragón de la luna eso es lo que tira hielo pero bueno ahí está está guapo no estoy muy familiarizado todavía con estos mod pero este está muy bonito me gusta el color así celestito y blanco y negro tan guapo está guapo y este dragón que está aquí vamos a mostrarles este primero es el terror a dragón el dragón de tierra como se hace este pues nada sólo bueno más más que de tierra parece de arena o sea porque incluso cuando lo tienes que hacer que nazca tienes que ponerlo el huevo sobre el huevo de dragón sobre arena o rodearlo de arena creo que así era tienes que rodearlo de arena y ya se transforma en un terror dragón entonces está muy guapo me gusta me gusta me gusta y venimos con este de acá que si no estoy equivocado es el dragón de agua y está muy muy guapo me gusta me gusta este color bueno de hecho el que me conoce sabe muy bien que este es mi color favorito pero pues sí y lo mismo tienes que poner un huevo del que sea sobre agua o cerca del agua y se transforma en un dragón de en un dragón de en un dragón de agua está muy bonito las alas bien azules y el cuervo bastante celeste me gusta me gusta me gusta ahora venimos y continuamos con este dragón a la espera apenas que tenía puesto el gol del lazo fídeo no entonces no este dragón es el son light dragon el dragón de la luz como hay un mundo hay el de la luna hay uno del sol este dragón es el del sol pero es el femenino eso es lo que les digo él dice fm porque quiere decir fímeo es la hembra del sunlight y el sunlight desde ya les digo que cuesta conseguirlo porque esta dragona me salía como diez mil veces y este sunlight me salió sólo una vez bastante difícil de conseguir esta no pero la verdad está muy guapa la dragón cita está y te voy a guardar porque pues ahí viene el burro check no y ahora venimos con el areal el areal este areal este huevo sí pues como digo puede ser cualquiera también por cualquier huevo que tenga de dragón lo único que no tiene que estar 170 bloques sobre el nivel de la tierra 170 bloques hasta arriba y ahí ponerse el huevo y se transforma en este dragón areal está muy guapo me gusta mucho el color de hecho a johan fue el primero que le vi un dragón de estos porque pues él vive cerca de the shark y shark obviamente vive a más de 170 bloques de altura está muy guapo está muy bonito y tenemos aquí el que les decía este es el dragón de a zombie así se llama zombie dragon y lo diferente digamos lo guapo de este dragón es que tira pues como veneno pudredumbre y voy a elevar mejor porque es que no quiero que ataque a los demás porque se atacan entre ellos lo que tira es pudredumbre es cosa pudrido vea como veneno o algo así no sé no sé lo único que existe es que si yo agarro a un zombie con eso lo mato no entiendo por qué un zombie dragon atacando a un zombie y vamos a ir con el siguiente dragón que es el dragón de la tierra parecido un poco al zombie dragon pero no porque este tiene como hojas o algo así y tira fuego o sea es más lleva este que se llama forest dragon el dragón del bosque pensé que iba a tener no sé iba a tirar algo diferente pero no lo que tiene es fuego está muy bonito me gusta este dragón el colorcito que tiene los ojos pues son de color amarillo lo que pasa es que por por el zeus los shaders a veces los ojos no se miran bien desde cierto ángulo pero están muy bonito este dragón de muy guapete y continuamos con este dragón que es el dragón esquelético o sea es un dragón esqueleto que no hace nada por el momento sólo puedo volar con él no hace nada porque porque es un dragón esqueleto eso fue la explicación que yo encontré y buscando la minecraft y día dice que pues sólo puede volar por qué porque sólo puede volar no este dragón lo que pasa es que necesito que le caiga un rayo si a este dragón le cae un rayo lo transforma en el wii del dragón el dragón del wii de la osa se transforma en un dragón bastante guapo lo único que por el tiempo no ha tenido tiempo de buscar lluvia o algo por el estilo y hacer que le caiga un rayo que ya me dejas tú cómo puedo hacer yo para que le caiga un rayo ok este es un dragón bastante raro es el dragón de las tormentas así se llama storm dragón es muy raro y tiene todos los destellos de luz que casi nunca le cambian a los demás les cambian mucho a este si le cambian pero es muy raro o sea como que están más encendidos los destellos de luz está muy guapo me gusta mucho este dragón no sé por qué pero me gusta me gusta me gusta y pues igual que los demás tira fuego este es el sunlight dragon el dragón de la luz que tengo la hembra y tengo el varón que no todos tienen hembra y varón pero hay unos que sí entonces este rojito este rojito puedo decir anaranjado perdón este anaranjado puedo decirles que para mí es uno de los dragones más difíciles de conseguir y yo creo que serán todos bueno amiguitos vamos a hacer esta pero esta vez espero que esta vez no haya ningún problema de ningún tipo con las personas que le vamos a hacer vamos a hacerle una prank a nuestro gran y muy buen amigo amigazo el dueño de este shark y a johan porque vivía la par de él vamos a darle un pequeño regalito he quitado yo todas mis torretas de aquí aquí tenía pues una aquí tenía otra porque pues se me subían en este techo aquí tenía otra las he quitado absolutamente todas porque voy a hacer una pequeña donación a nuestro gran amigo johan le voy a donar todas mis torretas activadas se las voy a donar porque pues veo que necesita un poquito más de seguridad esto amaneció así no sé por qué no sé si ya hubo venganza o no lo dudo pero no sé por qué este techo está de esta manera de ni idea pero bueno a votar a mitos esto es lo que vamos a hacer vamos a hacerle una pequeña perdón a nuestro amigo el grande y a johan como el psico así que acompáñenos yo también lo tengo pero me gusta el color de este sí 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 me gusta me gusta me gusta el lo que tira o como que fuera una librería te digo yo no sé dónde está la casa de charles y aquí están las estatuas miren amiguitos estas estatuas las hicimos con el wikrix supuestamente es así toda melancólica que el otro es azul y vamos a hacer en el episodio de hoy lo fin que le vamos a hacer y no sé si siento como que hacerle una plana esto es como hacerle una plan a la policía no sé por qué vamos a dejar los chiles porque si no me van a comer los veces así que ahí sí mucho mejor así siento el febrero vamos a hacerle a ver hombre entonces fuiste y a ver voy para arriba yo total voy para arriba hermano aguante es que nunca había venido esta parte de aquí tiene como como un lugar para para aviones o algo así no en serio no había entrado ahí no yo no eso se le hizo zafón yo nunca nunca he venido a este sitio bueno yo solo vine como dos veces a la casa de chac por dejarle un cofre nada más ok que dice que si le llenamos de arena roja la casa que le gusta el desierto dice por eso pero a dónde vamos a poner la arena en qué sitio eso mismo yo creo que la parte de arriba no desde arriba hacia abajo sí vamos por arriba esas pistolitas explotan un poco así que igual hay que tener cuidado o si? ah bueno yo no sabía sí 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 hay que guardar esto señal pero qué ruido hace aquí esta cascada ah tú tienes activado el sonido yo lo tengo desactivadísimo madre mía me vamos abajo de ese aquí bueno ahí subieron sí 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 pues mira pues mira oh man eso no era lo que te iba a dar es una oveja o algo así esto era lo que te iba a dar ah pero yo me crafteé una ah sí? ah pues no dámela yo pensaba que no tenías sí toma 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 mira esta mochila está llena de arena pero pum ah aquí estoy lleno también de tonterías déjame la guardo cuidado el clear lag cuidado cuando el clear lag pues recógelo entonces sí 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 si me quiero perder hierro que perder la arena lo que me va a poner esto con her зрosa ahora sí 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 dejé otro de hierro para quehés no que lo tenía tenía para craftear este coche un caudillo que es y todo Vamos a llenar Ah, está, ya la encontré, ya la encontré Ahora vamos a poner este así Ya me gasté, ya me gasté, ¿cuánto está en Megast? Bueno Ya esto parece ya el desierto del Sahara, hermano Del de Sahara Ay, coño No, uy, qué trabajo Madre mía, es un poco No, es doble filo esta arma Aquí está tu dragón y deberías de capturarlo Bueno, voy a capturarlo enseguida A ver si logro subir Escucho, escucho ¿Qué pasa? Me ahogo, me ahogo No, no Seguro que es un arma de doble filo Asquerosa Son los gajes de un branqueador profesional Ok, entonces Vamos a cargar más Carguemos más Carguemos más La pistolita Ya lo puedo pasar aquí Y venga, venga Y desde aquí arriba Venga Ah, mira ese rojo fuego Ese rojo bonito Este rojo es imponente, amigo Coño, que me mato Bueno, prefiero morir branqueando Mira, mira, mira Caí disparando ¿Sabes cómo me morí, Luffy? Caí disparando Caí, caí en medio corazón Y me cayó un bloque de aire encima O sea que se cumplieron tus deseos de morir branqueando Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Lo bueno es que aquí uno puede con la llavecita A ver si carga de una vez Justo está lloviendo Acordarme de Guacamot 2 Vivir en una parte donde no llueva Porque en verdad Yo ya no me gusta para nada Bueno, la casa Yo podría ir caminando para allá Porque está la casita de los arcos Del charco suyo Del charquito Del charquito A ver, vamos Sí, no, no Yo escuché clarito cuando me dijo A mí me gusta lo rojo y me gusta la arena Me gustaría vivir en un desierto, Marit ¿De serio? ¿La cual? Sí, así me dijo Pero tus deseos no son órdenes, amigo ¡Luffy! Dime Cuidado, que estoy abajo ¿Dónde? Me vamos a matar ¿A dónde? Estoy abajo, estoy abajo Oh, tú estabas abajo Sí, sí, sí Y me estabas tirando arena Alá, pero no me dijiste Oye, ¿estoy viendo arena dentro de la casa de Char? ¿Qué onda? Yo soy Sar y vivo en un desierto Madre mía Me gustan las estatuas, ¿eh? Me gustan las estatuas Esto, esto, esto Vamos a morir a uno de estos Bueno, lo bueno es que es por fuera No estamos haciendo nada por dentro de su casa Exacto, o sea O sea que tampoco La intención de uno no es romper nada Es más, aquí estamos poniendo bloques en vez de romper Y de hecho yo creo que es más molesto A mi gusto Que diga Oh, me cambiaron el idioma A mi me gustaría vivir en el desierto Es que llevamos lo rojo y el desierto Y le digo Amigo, tus deseos son órdenes Vamos a desear que vivas en el desierto Es que es fanático de la selección de Holanda Es que la naranja mecánica por eso Le va a la naranja mecánica Le gusta mucho el gusto Le gusta la naranja mecánica Le va a gustar al final eso Le gustan los Países Bajos Me quemó todo de cofre Bueno amiguitos Este es un mod que se llama Cosas estúpidas Tú lo cargas con bloques Y dispara lo que sea Según yo Solo eran bloques de tierra, de arena o de piedra Pero sé Por lo que veo Dispara cofres también Oye, pero ¿cuántos cofres tenías en la bolsa? Un montón Oh, nice Puedo disparar E irme en el aire con todo Y la arena 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 Ah, eso está nice Yo creo que hasta voy a ir a buscar arena Que la arena estaba aquí atrás de casa de Star Yo nunca había venido a este sitio, eh Pero qué guapo Ah, si esto le está quedando mejor que como estaba Y todos estos cofres De seguro los tiene llenos de cosas Dios mío, yo vine a buscar arena Somos unos pinche pranqueadores ¿Lo sabías? ¿Yo? Soy un angelito No molestes Gracias A mí no me hables Órale A alguien le he dejado un cofre Aquí a este señor Creo que mejor ni lo toco Quería llenarle de arena el ascensor Pero No, no se puede Quiero ver por arriba Quiero ver por arriba Bueno, voy a vaciar este desierto Oh, no, no se puede Qué asco Qué asco Yo quería ponerle arena aquí también Pero bueno, amigos Aquí estamos haciéndole esto A nuestro queridísimo amigo Shark No estamos destruyendo su casa honestamente Solo estamos colocando un par de bloques Un par Me acabo de acabar un stack Bueno, un stack Una bolsa de diamante completa Esta vez Estaba llenísima de arena No, pero se ve guapo No se mira tan feo ¿Eh? Lo cual Esto es arte abstracto Claro Claro O lo conocería Ampartismo El arte es que no es arte Es un arte incomprendido Exacto Mira, yo La verdad Yo no lo miro mal Excepto, digamos Por la parte de abajo Yo a la montaña La miro más guapa De rojo La verdad que sí Llevo No fue ladrón Y creo que esta parte Se la hizo Zaffo La de arriba Bueno, aquí le podemos hacer la... ¿O no? Sí Sí, aquí está el cual Pero yo tengo que esconderme Porque si no... Vamos, Lofi Dale, tío Hostia Oh, tiene animales abajo No, pero al animal no le va a afectar Mmm, esto no lo puedo colocar Porque necesito tener un bloque abajo Mmm... Pues colócalo arriba entonces, ¿no? Colócalo arriba mejor Da igual Da igual Como quiera los van a quitar ¡Coño! Yo tengo que tener cuidado con la... Con la torreta Por lo menos la estás desactivando No está Oye, pero... Pero esto es desgracia Voy a creer que son las... ¡Ay! Son las torretas ¿Cómo se llaman? Eh... Vamos a poner ahí Parecen bloques de hierro reforzados Sí Vamos a ponerle otra Aquí colocarle por lo menos una en cada piso Aquí Aquí A ver, quiero verte, quiero verte Aquí ¡Ale, Lofi! Y aquí, ahí está, sí Y también este shulker que tiene este puerco ¡Oh! ¡Tanta mochila! ¡Ah, está llenada de noche! O la voy a pasar mierda aquí Ay... ¡Lofi! ¡Lofi! ¡Lo ponen tres ladrillos! ¡Jajaja! ¡Y tres pescadas! ¡Jajaja! 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 ¡Ejaja! 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 ¡Ajajaja! ¡Ejaja! ¡Ejaja! Esto yo solo hice. Vuelta, vuelta. Si, esto yo solo hice, la verdad es que... En el centro, para que me cueste. Este es el taller que tiene. Nada de aquí. Ay, coño. Bueno, al final hay que activárselas todas. Si, todavía tengo seis. Lo fui colocando un montón. Claro. Una lleva a otra. Y otra. Y otra. Y otra. Ahí está. Pues ya estaríamos, ¿no? Ya están todas las que tengo. O las que tenía. No, mira que no. Ahora tienes que activarlas. Y yo irme de aquí. Ahí va otro. Activo. Y tú dale activa. Ahí va otro activo. Activo. Es que esta porena es molestosa. Las torretas sí que es molestosa. Pues con amor, eh. Es con amor. Francia es el que me llama. Johan sabe que lo quiero, eh. Con amor. Al Gohan. Amigo. No. Si me hicieron pedo. Que no me pilla. Ay. Que tiene alguna cosa, eh. Desde lejos. Uy, uy, uy. Sí. Bueno, y vamos a dar un tour. Ok, amiguitos. Vamos a dejar el video por aquí. Eh, pues ya les mostré todos los dragones que tengo. Ya les pusimos arena a nuestro amigo Char. Que no le quedó más la casa. Y le pusimos pues unas pequeñas torretitas a Johan. Espero que le guste mi regalo. Es mi regalo de despedida. Claro que nunca le hice una prank a él. Pues a los demás creo que ya no me va a alcanzar a hacerlo. Me gustaría. Me gustaría explotarles su casa. Digo, dejarles algo bonito de regalo. Pero no he podido, pero igual. Me voy a pasar a despedir. Ya soy Lepi. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Bye, bye. Me despido. Con el honguito y Mario.